Petro desafía al Estado de Derecho en Colombia Desata crisis de gobernabilidad sin precedentes Columna el editor del Montonero, el primer portal de opinión del Perú Al igual que el presidente Pedro Castillo en el Perú, el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro se ha propuesto desafiar el Estado de Derecho, el sistema constitucional y la vigencia de las instituciones luego de que su propuesta de reforma a la salud no prosperara en el Congreso En el acto Pedro solicitó la renuncia de sus ministros y despachó a siete titulares de carteras vinculados a la alianza gubernamental en el Congreso con los conservadores liberales y el llamado partido de la U El oficialismo se quedó sin mayorías en el Congreso y Petro Al igual que Castillo convocó al pueblo a la movilización popular Desde el balcón de la Casa de Nariño desarrolló un mitin popular y contrapuso al pueblo con la Constitución con el funcionamiento de todas las instituciones y para dejar en claro que la cosa iba en serio horas después Petro y el oficialismo convocaron a una guardia campesina que pretendió ameritar a los ciudadanos de Bogotá quienes contemplaban perplejos como el jefe de Estado elegido democráticamente en la práctica comenzaba a perpetrar un golpe contra el Estado de Derecho El asunto se puso a rojo incandescente cuando Petro sostuvo que el fiscal general de la nación Francisco Barbosa era uno de sus subordinados desconociendo el artículo 249 de la Constitución de 1991 que establece la independencia del fiscal Barbosa le respondió de manera frontal y declaró la plena independencia de su cargo e incluso responsabilizó a Petro en cualquier atentado contra su vida y la de su familia Una de las cosas más relevantes de la declaración de Barbosa es que sostuvo que él iba a actuar hasta donde le permitía la Constitución mientras dejaba entrever que el argumento presidencial que invocaba al pueblo un concepto gaseoso e inexistente era una estratagema dictatorial Casi paralelamente los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia admitieron sendos pronunciamientos en contra de la movilización de una milicia campesina a las calles de Bogotá y en Colombia todo asemejó a un polvorín a punto de explotar Luego estos hechos quedan evidencia por qué Petro defendió como se dice a capa y espada el golpe de Pedro Castillo Un proceso inconstitucional que comienza a parecerse demasiado a la estratagema de la izquierda marxista en Colombia ¿Cuál es el futuro de Colombia? Es difícil aventurarse a los pronósticos porque de una u otra manera los colombianos están partidos por la mitad frente a la aventura de Petro Una mitad apoya y la otra rechaza Sin embargo, el papel de las instituciones y de las Fuerzas Armadas será determinante El fiscal Barbosa, como se dice, acaba de señalar el camino Por otro lado, es necesario recordar que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen una tradición anticomunista muy parecida a las de peruanas por el tema del terrorismo y finalmente las calles también están en disputa tal como sucedió en el Perú Colombia pues está rojo vivo y la región se convierte en una gigantesca interrogante